bueno continuamos en la mañana tenemos un informe muy especial en la mañana para compartirlo con todos ustedes acerca de lo que le veníamos comentando bueno en las redes sociales de anoche y también hoy a la mañana el informe que viene desde villa elisa con la voz de rolando charrier a quien le damos muchísimas gracias por por la información que tiene también en su trabajo que lo vincula a fm centenario en la voz de rolando charrier en este informe muy especial que viene desde villa elisa con el tema del covid 19 buen día silvio a vos y a toda la audiencia de radio 3 bueno aquí estamos desde villa elisa como para echar un poco de luz respecto a los últimos casos de coronavirus que se han dado a conocer y se han registrado en el departamento colón nosotros como medio de comunicación recibimos el domingo la mañana el parte de la provincia de entre ríos donde daba cuenta que se había registrado un caso positivo en villa elisa bueno alertado por esta noticia nos ponemos en contacto con la directora del hospital san roque quien nos comenta que en realidad allí se había realizado un hisopado a una persona que vive en un establecimiento rural de una colonia llamada a las pepas distante a unos 25 30 kilómetros de villa elisa en dirección hacia villaguay esta persona había venido proveniente de villa ballester provincia de buenos aires hacía algunos días a este campo que es de su propiedad donde hay una estancia y viviendas y empleados y se desarrollan actividades agropecuarias al cabo de algunos días el jueves a la noche sintió síntomas compatibles con el cob y decidió acercarse hasta el hospital de villa elisa para bueno realizarse los estudios pertinentes se le hicieron los hisopados y el domingo a la mañana aparece este parte del ministerio de salud anunciando villa elisa porque se anuncia villa elisa porque es el hospital de referencia donde se hicieron estos estudios pero distante a unos 25 o 30 kilómetros de ahí vino la confusión y se generó todo un malentendido a través de muchos medios que pusieron como que el caso estaba dentro de la ciudad de villa elisa bueno a partir de la aparición de este positivo las autoridades sanitarias se trasladan a ese establecimiento de colonia las pepas el mismo domingo por la tarde y por orden de el cohes provincial realizan hisopados a otras cinco personas más que viven allí dentro de esa misma estancia pero en distintas viviendas hay ocho o nueve personas que trabajan allí con este señor que es el dueño y son contactos contactos estrechos del mismo bueno ayer a la mañana martes aparecieron los resultados dos dieron negativo uno permanece en estudio y dos resultaron positivos todos reitero oriundos o viviendo en colonia las pepas departamento colón son zona ahí cercana y perteneciente a la jurisdicción de la junta de gobierno de san miguel es importante aclarar porque en todos los medios volvió a aparecer que los casos eran de villa elisa y no es así en la ciudad de villa elisa hasta hoy no tenemos ningún caso confirmado ni en estudio dentro de la planta urbana lógicamente que esto puede aparecer con el correr de los días o no pero la información es clara la que intentamos dar intentamos llevar junto a todos los colegas aquí de nuestra ciudad precisamente porque el parte de la provincia vino muy confuso y y errado en su direccionamiento en cuanto a la localización de estos casos las personas se encuentran en buen estado de salud con sintomatología leve y diariamente las autoridades de la junta de gobierno de san miguel y también de la ciudad de villa elisa le proveen los víveres necesarios como para que no salgan de allí y puedan realizar la cuarentena en pos de su recuperación esto decía eh ayer a la mañana en radio centenario la directora del hospital san roque graciela ingol respecto a los dos últimos casos que aparecieron en las pepas sí yo escuché este informe y es exactamente como vos dijiste son dos contactos estrechos del primer caso quedó localizado ahí por suerte y hasta ahora no hay este digamos que disopar a otras personas porque ellos hace 14 15 días que viven todos juntos y no han salido de la del predio digamos era la palabra de la directora del hospital san roque de villa elisa graciela ingol redondeando este informe de actualidad respecto a los últimos casos de coronavirus del departamento colón muchísimas gracias que tengan un buen día y cualquier novedad estamos en contacto bueno así compartíamos eh el informe de desde villa elisa eh con la voz de rolando charriere muchas gracias rolando muchas gracias por la información chau